Este es un homenaje a Falcao García, en camino lento hacia el retiro, activa la frecuencia goleadora que lo hizo famoso en el mundo del balompié, en un viaje largo muy exitoso, pero también acompañado de lesiones de las que se supo sobreponer. Falcao, un ejemplo en los templos del fútbol, dentro y fuera de los estadios. Lejano a los escándalos, firme en el área. Tierra de cocodrilos donde reinar es un privilegio, donde sobrevivir es un milagro, donde triunfar es muy difícil. Lo logran muy pocos. Transparente, con rechazo a los movimientos a la sombra para ganar perversos dividendos. Falcao, el goleador preferido, reconocido por las estadísticas, por ella se está respaldado. Y siempre lo he dicho, el vecino, el amigo, el primo, el tío, el compañero y el hilo que todos queremos. Con movimientos implacables en el área, como fuerza dominante. Como columna vertebral de las fiestas del balompié para hacer arte y gozo con sus goles. Un francotirador, sin arrogancia, sin egolatría, sin resabios, sin truculencias, comprometido consigo mismo, su familia, sus clubes y la selección colónica. Valores de obligatoria transmisión a los jóvenes deportistas con ilusiones. A su favor habla la memoria, la memoria del pueblo por el respeto que le tiene. No fue Falcao un experto con destreza en el manejo del balón. Un exquisito con fantasía en la periferia del área, pero fue siempre efectivo. En el cabeceo era un bisonte. En el golpeo, un artista o tenía un cañón. Dominó los principios de ataque con ojo de lince. Aparecía donde nadie lo esperaba. Sus goles fueron en todas partes y con todos los matices. Goles pretendidos por los grandes clubes del mundo. Trabajó duro en las adversidades que fueron frecuentes. Lo acompañé en muchas de sus actividades deportivas cuando era adolescente. Antes de abrir el camino hacia el éxito, que encontró una puerta de par en par. Nunca fue esquivo a mi presencia. Nunca fue grosero. Nunca me recibió con frases de celebridad. No, al contrario, fue muy amable. Fue muy coloquial. Siempre muy atento y no fue solo conmigo, con todos los periodistas. Por eso, próximo al cierre de su brillante carrera. Alejado del temor a la Dios, radiante, se le ve como imagen publicitaria de grandes empresas ligadas al fútbol. Falcao, el predicador de la palabra de Dios, el goleador implacable, el ídolo de los colombianos, pero sobre todo Falcao, el amigo. Soy Esteban Jaramillo en Libre y Directo y lo digo como lo pienso y como lo siento. Así me cuesta. Así me cuesta. Gracias. 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 Gracias.